Hemos invitado al señor Fernando Pino Solana, quien ha accedido a visitarnos, para presentar la película El legado estratégico de Juan Perón, que es una de sus últimas realizaciones. Por mucho de los que están acá, llevándole las caras, conocen la trayectoria de Pino Solana y la cantidad de producciones que ha hecho. La intención nuestra es, con esto, intentar recuperar el peronismo, no renovar el peronismo, recuperar el peronismo y el movimiento nacional. Mi primera palabra es de agradecimiento al Centro, Alejandro Hormes, y a mi querido compañero del Proyecto Sur, Alejandro Carvajal. El legado estratégico de Juan Perón, así se llama, Efectivamente, es mi última película. Estrenamos en Buenos Aires en el mes de febrero. Es una de las películas que más quiero. Y la quiero, no solamente por la historia o la memoria que recoge, sino que la quiero porque es algo personal. Tiene que ver también con mi memoria personal de lo que fue mi relación con el general Perón en el año 71 en Madrid. Esa fue la premisa de esta película, filmar el legado de Perón, con Perón, con protagonista. Cine, cine. La idea de esta película es que aquella y ser un puente de aquel pasado con el presente de hoy. Esa es la idea central de la película. Tiene dos ideas centrales. Una es esa. La otra idea central es que es una película pensada para motivar o estimular un serio debate sobre el derrotero del proyecto nacional.